Bueno, antes de concluir con este diálogo, don Juan, una pregunta aparte de la elección. El día sábado tenemos conocimiento en la parroquia La Asunción, sobre el río Chantaco, se inauguró el puente. Para recordar a la ciudadanía, este puente se cayó en el invierno del año 2014, en el mes de febrero, si no estoy mal, don Juan, o marzo. Abril, primeros días de abril, sí. Ya, perfecto. Conocemos que ya se inauguró, ¿es así? Así es, mi estimado señor periodista. En realidad, un trabajo que hemos venido haciendo junto con la comunidad, junto con las autoridades también, porque en este caso nos ha aportado la prefectura de la SUAI, la municipalidad de aquí del Cantón Girón y la Junta Parroquial. Y bueno, obviamente con el apoyo de toda la gente de la comunidad, de los condueños y todo eso que tienen sus terrenos para el otro lado, hemos hecho esta obra, ¿no?, que en el momento es de gran importancia, porque de esta manera podemos unir los dos cantones, como es Santa Isabel y Girón. Este puente queda en la división de los dos cantones. Así es, esto queda, justamente es un límite en el sector este del puente, en el río Chantaco, pero sí, en realidad sí quiero hacer un pequeño comentario en esto, de que nosotros como comunidad que estamos más cercana a la obra que se hizo, realmente recayó todo el esfuerzo en nuestra comunidad, porque siendo límite deberíamos haber hecho las dos partes, ¿no? Recibido apoyo de Santa Isabel. Exactamente, a pesar de que sí se hizo un llamado, se habló un poco de este tema, pero vimos que no había la acogida, entonces prácticamente hicimos la gente, hicimos programas, rifas, hemos hecho de alguna manera, pero hemos salido adelante y gracias a Dios pudimos concluir y es lo que hicimos la inauguración de esta gran obra. ¿De qué características es el puente? Bueno, el puente tiene una característica de, bueno, en dimensiones tiene 11 metros de largo y tiene 6 metros de ancho. ¿En qué material? Porque el anterior, el que se cayó era muro de piedra con vigas, tablones y obviamente el astro encima. Así es. No, ahora tenemos ya una buena estructura que es todo con hormigón, con hierro y todo eso es un puente que está bien hecho para resistir cualquier peso. Bueno, de seguro que la población estará contenta con esta obra. Así es, así es, la gente está muy contenta, muy agradecida en especial con las autoridades también que han puesto su apoyo, como ya repito, como es la prefectura, municipio de Girón y la Junta Parroquial de la Asunción. Y obviamente, como le dije, con el gran respaldo de la gente, ¿no? La gente es la que ha estado ahí, ha estado coordinando y he estado yo, digamos, como todavía soy presidente, digamos, de la comunidad. La comunidad, ¿cómo se llama? Arroyuma. Arroyuma. La comunidad de Arroyuma, sí. Muy contenta, la gente está muy agradecida y es lo que podemos, como digo, hacer la inauguración de esta gran obra. Bueno, esperamos de uno de estos días poder ir a conocer también y poder transmitir las imágenes a las personas que siguen ese medio de comunicación. Sería lindo que nos visite por ahí, señor periodista. Bien, agradecemos al señor Fausto Benalcázar, concejal del Cantón Girón y también presidente de la Comisión Cholita Gironés. Vamos nosotros a un espacio pequeño. Luego de ello, estaremos ya conversando con las candidatas y ustedes las podrán conocer.